¡Gracias! 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 Pero si es que no consigue no avanzar, Álvaro. ¡Gracias! 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 Esto no lo hayan hecho nunca, eso, pero mira que me pongo yo. Pero escúchame, si tú lá� petrol, pues te voy a poner una bola. ¡Puardo! Ahora que toca circo se ha ido Ahora que toca circo se ha ido Hoy es lunes Andrés Hoy es lunes Ahora que toca circo se ha ido 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 Ahora que circo se ha ido Y circo se ha ido Ahora que toca circo se ha ido Ahora que toca circo se ha ido Ahora que circo se ha ido Ahora que circo se ha ido ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! 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 No pasa nada, no pasa nada. Espera, que voy a coger un boli. ¿Qué prefería este calor, el de allí? El de aquí, solecillo, de verdad. ¿Tenéis crema? ¡Bravo! Entonces, nos sentimos... ¡Ya vamos! ¡Bravo! 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 ¡Aloj! 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 Qué graciosos sois todos ahora ¿Vean a hacer una foto? ¿Quiere hacer una foto? ¿Quiere pueden tomar una foto? ¡No ha tenido sus tiempos! Alguien que le haga una foto ¡Una foto! ¡Ponelo! 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 Aquí, aquí, en la cámara. Y cualquier diplomas lo derruten. ¡Bravo! ¡Blan del día! ¡Buenos, ahora los tres pasos! ¡Ahhh! ¡Viva Jaén! ¡Buena! Y que empape. ¿Quién es Jaén? Que empape. ¡Salud maldito! Lo segundo, el equipo de Granada. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Solamente... ¡Shhhhh! ¡Vale! Solamente... ...decir un par de cosas. Y es que... ¡Hombre! No he estado mal, pero... ...había demasiado parón entre juegos y algunos eran... ...quizás un poco estáticos. Porque aunque estaban haciendo cosas fuera... pero por lo demás he estado aceptable ¿vale? corta ya